Sí, han sido días muy complicados, días de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de mucha impotencia por no estar ahí con él. A finales de la semana pasada, pues sí, estábamos muy preocupados. Nos avisaron que tenía que irse al hospital porque su oxigenación había bajado. El doctor dijo al hospital. Fue justo a tiempo, fue la mejor decisión, porque llegó y inmediatamente empezaron a hacerle un protocolo de plasma, anticoagulantes. Ha hecho que mi hermano poco a poco evolucione y vaya mejorando día con día. Estamos muy agradecidos con Dios y con mucha fe de que pronto va a estar en tu casa con los suyos, que también están con el COVID. Todos en su casa lo tienen, pero con síntomas más leves, mucho más leves. Buenas noticias dentro de lo malo, ¿no? Sí, claro que sí. Precisamente desde el jueves de la semana pasada estoy en comunicación con el actor Toño Mauri, que inclusive en el duro trance que está viviendo de salud por el COVID-19, él nunca paró la inmovilidad y decirme que sí me va a dar una entrevista para hablar cómo se sentía él y todos los miembros de su familia que están afectados con la enfermedad y que están confinados, o por lo menos hasta ese momento estaban todos confinados en su casa de la ciudad de Miami, donde habían sido contagiados de la enfermedad. Ahora bien, una de las cosas que me decía la última comunicación que tuve con Toño Mauri, que fue precisamente el viernes de la semana pasada, es que en ese momento no se estaba sintiendo muy bien y era cuando estábamos concertando una entrevista para el día lunes de esta semana y me dijo, mira, no fue un buen día para mí el día de hoy, estoy muy, muy cansado, me he cansado mucho. Espero que lo entiendas por qué nos ponemos en contacto la semana entrante. Dense cuenta la calidad de persona que es Toño Mauri, que incluso en estos momentos no dejó la posibilidad de que los medios de comunicación supieran cómo está él y bueno, todas mis oraciones, todas nuestras oraciones para él y su familia. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!